...contrastantes, estaremos llegando a los 24 grados Celsius, tendremos cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, miércoles, se presenta a 9 kilómetros por hora. La presión atmosférica se encuentra alta con 1022 milibares en esta jornada. También tendremos la visibilidad muy bien con 16 kilómetros. El porcentaje de humedad se reporta en 54% y la nubosidad casi escasa con tan solo el 12%. Y bueno, Miguel Allende, cielos parcialmente nublados, máximas de 23, las mínimas continúan siendo frías de 6 grados Celsius. Los 7 grados Celsius, Guanajuato Capital, máximas de 22. Excelente mañana, llegó el momento ya de iniciar con esta segunda sección del pronóstico. El tiempo para el día de hoy salga muy bien abrigado, las temperaturas son muy frías. De 33 grados Celsius como máxima, las mínimas de 14. Durango 24, mínimas de 4 grados Celsius. Para Monterrey llegaremos a los 28. San Luis Potosí, marcas de 11 grados Celsius. Para Puebla tendremos una máxima que se espera de 23, una mínima de 6 grados Celsius. Querétaro, máxima de 23. Ciudad de México, mínimas de 18, mínimas de 4 grados Celsius con cielos completamente despejados. Con lluvia, máximas de 26, las mínimas de 19. Para Mérida, ambiente, la máxima 11, la mínima con cielos completamente despejados. Dolores Hidalgo, 4 grados Celsius la mínima, máximas de 22. San Miguel de Allende, una máxima muy agradable de 23 grados Celsius, una mínima fría de 6. Celaya, Salamanca y Dapuato, marcaremos Máximo. Tendremos temperaturas bastante frías, máximas de 22 grados Celsius. Esto para Dolores, 3 grados Celsius, una máxima que estaremos alcanzando de 24 con cielos parcialmente nublados. Recuperan rápidamente. Están llegando a los 26 grados Celsius. Para Salamanca, recordemos que tenemos el sistema frontal, la masa de aire de frío, que los 2 grados Celsius, las máximas, las mínimas de 4. Miércoles y jueves llegaremos de los 22 a los 23 grados Celsius, las máximas y las mínimas de los 8 a los 9 grados Celsius. Durante la madrugada, porque estaremos marcando mínimas de 4 grados Celsius. Para el día de mañana, máximas de 26, mínimas de 6. Y ya para el día jueves, la columna frontal número 9, que se encuentra ya desplazando sobre del norte al sur de la República Mexicana. En cuanto a las temperaturas mínimas para esta jornada, son de 9 grados Celsius. Las máximas estaremos llegando a los 22 grados Celsius, con cielos completamente despejados. El día sábado, descienden las temperaturas mínimas a 6 grados Celsius y para el día domingo, ligeramente aumentan a 7 grados Celsius. Las máximas serán de los 23 a los 25 grados Celsius ya para el día domingo, con cielos completamente despejados. El viento se presentará en la ciudad a 3 kilómetros por hora, la presión atmosférica en 1015 milibares para esta jornada. El porcentaje para este día de humedad es del 49% y la nubosidad con tan solo el 22%. En el caso de la visibilidad, se reporta en 16 kilos, 8 grados Celsius. Las máximas serán bastante calurosas. Por la tarde llegaremos al atardecer, lo podremos disfrutar a partir de las 6 con 6 de la noche. Así que bueno, si usted no puede ver, las mínimas serán de un solo dígito, 5 grados Celsius. Para el musillo, ambiente cálido, agradable, que estaremos llegando hasta los 32 grados Celsius. Las mínimas de 12, Durango, cielos parcialmente nublados, máximas de 24, mínimas de 4, Monterrey, mis regios queridos. Tenemos temperatura, carta la probabilidad de algún chubasco aislado dentro de la ciudad. San Luis Potosí, marcaremos máximas de 23, las mínimas de 7 para el Oriente, Occidente y Centro de la República, 23 grados Celsius. Para Querétaro se esperan 25, Cuernavaca llegaremos a los 25 en esta jornada. 23 para Puebla como máxima, las mínimas de 10 grados Celsius. Si en el estado de Guanajuato el ambiente continúa bastante frío durante la madrugada en Dolores, Hidalgo, las máximas serán de 23, las mínimas de 5 grados Celsius, predominando cielos parcialmente nublados. En el caso de Acámbaro, máximas de 25, las mínimas de Guanajuato se esperan temperaturas para el día de hoy, cálidas de 22 grados Celsius, las mínimas de 9, cielos completamente despejados. Hay que mantenernos muy bien, pero despejados. En el caso de Irapuato, máximas que se esperan de 24, mínimas de 10, mismas condiciones descienden hasta los 25. Para el día domingo, máximas de 27, una jornada que nos espera para el día domingo bastante caluro, grados Celsius. Para Salamanca, máximas de 24, mínimas de 9 grados Celsius para esta jornada. 28 la máxima, la mínima de 10, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana se esperan cielos despejados y tendremos una temperatura mínimamente despejados. Para finalizar, en Celaya tendremos máximas de 23, mínimas que ya son de 2 días. Vamos a disfrutar el amanecer a partir de las 7 con 1 de la mañana y el atardecer lo estaremos disfrutando a partir de... Muy buenos días, arrancamos con toda la actitud y con toda la información del pronóstico del tiempo. El día lunes arrancamos con una temperatura que se siente fresca, fría, pero ya comienzan a recuperarse. Ingresa ya el nuevo sistema frontal número 10 que estará ocasionando. Que las temperaturas se mantengan a este ambiente fresco, a frío durante la mañana y bastante cálido ya durante la tarde. Durante el ligeras. En cuanto a la temperatura actual en nuestro bonito Longo, Guanajuato es de 8 grados Celsius. La sensación térmica desciende a los 6 grados Celsius, una máxima que estaremos alcanzando de 22. Cielos despejados, los despejados, las mínimas de 8, las máximas de 23. Presencia de lluvia ya para el día miércoles. Las máximas que estaremos alcanzando, tenemos 5 kilómetros por hora. La presión atmosférica se encuentra alta con 1.022, nubosidades del 33% y la humedad 69 se reporta para esta jornada. Y San Miguel de Allende se registran mínimas de 6 a 7 grados Celsius. Las máximas estarán llegando entre los 21. Las máximas que se encuentran aledañas tendremos máximas de 22 en Querétaro. Las mínimas de cielos despejados, máximas que estaremos llegando de 24. Las mínimas de 8, Guadalajara llegaremos hasta los 26 grados Celsius, predominando cielos completamente despejados. Zacatecas, 17. Excelente, mañana iniciamos ya este lunes con toda la actitud. Lunes, cielos completamente despejados. Esto para Cuernavaca y Puebla. En cuanto a las máximas, estarán oscilando entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las mínimas agradables, frescas, que estarán oscilando entre los 9 y los 15 grados Celsius. Para Querétaro llegaremos a máximas de 22, mínimas de 9 grados Celsius. Ciudad de México, máximas de 21, las mínimas que se espera. Estaremos llegando a los 30 grados Celsius para Mérida, con mínimas de 21, cielos parcialmente nublados, despejados en Cancún. Máximas que estaremos llegando a los 28, las mínimas de 22, villas mínimas para el día de mañana y el día pasado mañana, mismas condiciones. Las máximas en Dolores Hidalgo llegarán a los 21, 23 para San Miguel de Allende, 2 grados Celsius. Para nuestro bonito Longo, Guanajuato, el día de hoy se reporta una temperatura actual de 8 grados, un poquito más durante la noche. Las temperaturas cálidas que se esperan por la tarde de 24 grados Celsius, las mínimas... Muchísimas gracias a Ciri Julio y si, nuevo look, ya soy Andreo. Así me ubican aquí en el canal, no, no se crean. Vámonos de lleno, ahora sí con la información de las máximas ascienden hasta los 21. San Miguel de Allende, 23, la máxima, cielos completamente despejados, 22 grados Celsius, las mínimas de 9 grados Celsius, predominando cielos parcialmente nublados. En Morelia, cielos completamente despejados, las máximas de 23, las mínimas de 9. Para el día miércoles estaremos... Las mínimas también ascienden a los 11 grados Celsius. En el caso del día jueves, cielos despejados, alcanzando será fresca, de 19, con cielos parcialmente nublados en la mañana, la tarde y mismas condiciones que van a perder el día de hoy. A partir de las 7 con 4 de la mañana y al atardecer lo estaremos disfrutando a máximas de hasta 23 grados Celsius, con cielos completamente despejados, las mínimas de 9. El día miércoles presencia de lluvia estupecana, el día jueves estaremos teniendo cielos completamente despejados, de mínimas a los 9 grados Celsius, las máximas de 25 grados kilómetros por hora. La presión atmosférica se reporta en 1022 milibares para esta jornada. En cuanto a los detalles, el porcentaje de humedad se reporta en días pasados, actualmente ya ascienden estas temperaturas a 6 grados Celsius como mínimas, las máximas llegan hasta los 21, cielos parcialmente nublados. San Miguel de Allende llegaremos a máximas de 23, las mínimas de 10, que se desplaza del centro al sur de la República Mexicana, provocando vientos de esta jornada en el norte de la República Mexicana. Para Juárez tendremos máximas de 19, las mínimas de 4, con cielos parcialmente nublados. Hermosillo, cielos completamente parcialmente nublados. San Luis Potosí, máximas de 21, las mínimas de 10 grados Celsius. Para el oriente occidente y centro de la República, en el caso de Guadalajara estaremos llegando a los 26. grados Celsius, Ciudad de México 21, Cuernavaca llegamos hasta los 25 grados Celsius. 22 para Querétaro y para Puebla estaremos llegando a los 20 durante la mañana, pero ya por la tarde se espera que se deshipe. En cuanto a las temperaturas máximas de 20, las mínimas de 14. Para Villahermosa, mismas condiciones. Para Salamanca estaremos llegando a mismas condiciones a los 24. Irapuato, Moroleón y Acámaro también llegando a Guanajuato Capital, tendremos máximas de 20, las mínimas de 9. Y en nuestro bonito león Guanajuato llegamos hasta los 22 grados Celsius. Podemos ver en esta jornada las mínimas serán de 9, cielos despejados. La presencia de lluvia, las mínimas de 6 grados Celsius. Las máximas estarán ascendiendo a los 21 grados Celsius con cielos parcialmente nublados. En el caso de San Miguel de Allende llegamos a los 23, las máximas Celsius, las mínimas de 8 grados Celsius. A detalle, nuestro bonito león Guanajuato se espera un día espectacular de 10 grados Celsius. A detalle, para Irapuato tendremos máximas calurosas de 25 grados Celsius. Las mínimas de 10 grados Celsius, las temperaturas mínimas de 10 grados Celsius. Para Salamanca se espera ambiente muy, muy cálido para el día de hoy, máximas de 25. Pero espérese porque para el día jueves tendremos máximas ascendiendo hasta los 25 grados Celsius. Guanajuato, capital, también van en ascenso las temperaturas máximas para el día de hoy. De los 22 a los 23 para el día miércoles y para el día jueves estaremos durante la mañana. En cuanto a las precipitaciones, tendremos latente aún la probabilidad de lluvia para lluvia aislada. En cuanto a las temperaturas máximas de 24 grados Celsius, las mínimas de 11. Tendremos temperaturas máximas de 22 grados Celsius, cielos parcialmente nublados, 8 kilómetros por hora. La presión atmosférica se encuentra estable con 1.014 milívares en esta jornada, 6 por ciento. La nubosidad con el 35 por ciento. Y la visibilidad se mantiene bien con 16. Lo estaremos disfrutando a partir de las 7.4 de la mañana. Y el atardecer a las 6.6. Número 11, ya a punto de entrar a territorio nacional. Las temperaturas que van a estar desesperadas, esperan ya un poco más frescas para Juárez. De 22 grados Celsius las máximas a estas condiciones. Para Durango tendremos cielos despejados, máximas de 25, las mínimas de 6 grados Celsius. En el caso de Monterrey, máximas de 23, las mínimas de 11 grados Celsius. En Luis Potosí, cielos parcialmente nublados. En la mañana, máximas de 28, las mínimas de 19 grados Celsius. En el caso de Cancún, estaremos llegando a máximas de 27. Y para Mérida, 29 grados Celsius, la ciudad de León. En cuanto a las temperaturas máximas, de 24 grados Celsius. Las mínimas de 12. El día jueves, cielos completamente despejados. Las mínimas nuevamente descienden. Llega el momento ya de iniciar con esta última sección del pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y su preferencia aquí en el noticiero. Vámonos de bien ahora sí con las condiciones del pronóstico del tiempo para que se vaya a preparar. De hasta 3 grados Celsius. Las máximas para esta jornada que se esperan serán de 22, con cielos parcialmente nublados. En el caso de San Miguel de Allende, llegaremos a las máximas de 23 grados Celsius. Las mínimas de 10 a Canbarro y Moroleón. Estarán oscilando las máximas en temperaturas máximas que se esperan serán de 24 grados Celsius. Las mínimas de 11. En el caso del día jueves, tendremos cielos muy cálidas que nos esperan durante la tarde. Las mínimas de 12 con cielos parcialmente nublados Celsius. Para Salamanca, máximas de 25. Ascienden a los viejados y temperaturas que estarán ascendiendo a los 23 grados Celsius. Las mínimas que se esperan de 10 grados Celsius. En el caso de Celaya, tendremos también ambiente muy cálido. Durante la tarde se espera una temperatura. Las máximas que se esperan serán de 27 grados Celsius. Las mínimas de 9 con cielos despejados ya para el día viernes. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, por despertar con nosotros. Y bueno, estar muy bien informado ahora de las condiciones del pronóstico del tiempo. Continúan las temperaturas bastante frescas. Ya se siente el ambiente navideño y no. Parcialmente nublados máximas que estarán ascendiendo a los 24. Las mínimas a los 10 grados Celsius. Para el día sábado, máximas de 20 kilómetros por hora. En cuanto a la presión atmosférica, se reporta en 1014 milívares para esta jornada. El porcentaje de humedad del día de hoy es del 55%. La nubosidad en 45%. Hay que tomar todas las precauciones porque la llegada también de este es de hasta 27 grados Celsius. Cielos completamente despejados. Durango, estaremos llegando a los 24 para Monterrey. Probabilidad de lluvia para el día de hoy durante Celsius. San Luis Potosí, mismas condiciones con probabilidad de lluvia. Máximas de 22 grados Celsius como máximas. Las mínimas de 10 grados Celsius para completamente despejados. Temperaturas máximas de 29 para Mérida. 30 grados Celsius la tendrá Luis San Miguel de Allende. Máximas que estaremos alcanzando de 24 grados Celsius. Cielos de 24. Celaya 25 grados Celsius. Cielos parcialmente nublados. Las mínimas con cielos completamente despejados. En nuestro bonito León Guanajuato, una mínima de 8. Máxima de 24. Cielos despejados. El día de mañana ya bien nublados. Máximas que estaremos llegando a los 23. Las mínimas de 10 grados Celsius. Y ya para el día sábado tendremos máximas de 24. Las mínimas de 8. El día de mañana se espera un ligero ascenso. Estaremos llegando a los 26 grados Celsius. Las mínimas de 8. Cielos completamente de 4 grados Celsius. Para Salamanca, máximas de 26. Mínimas de 8. Cielos despejados durante la tarde. Una mínima que se espera de 9 grados Celsius. Para el día viernes, máximas de 21. Mínimas de 21. Vamos a disfrutar para este día a partir de las 7.5 de la mañana. Y el atardecer lo estaremos disfrutando a las 6.6 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos ya este lunes. Se acerca ya al cierre del mes. Estamos a poco de 4 grados Celsius. Las mínimas de 7 grados Celsius. Para Guadalajara, máximas de 25. Mínimas de 10 grados Celsius. En el caso de Zacatecas, continúa el ambiente bastante fresco a frío. Durante la madrugada se espera una mínima de 6 grados Celsius. Excelente mañana a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por despertar. Días de 2 grados Celsius, con cielos completamente despejados. Para Hermosillo tendremos condiciones para Mérida. Llegaremos a los 29 grados Celsius. Las mínimas de 19 para Cancún. 27 grados de 7 grados Celsius. La temperatura actual, sensación térmica de 6. Estaremos llegando a una máxima de este día. En nuestro bonito Lungo, Guanajuato, tenemos una temperatura actual de 9 grados Celsius. Sensación térmica de 8. Ya ascendió ligeramente esta temperatura. La máxima a la cual estaremos llegando será a 23 grados Celsius. ¿Qué tal? Muy buenos días. Llegó el momento ya de iniciar con esta sección del pronóstico. El tiempo es de conocer las condiciones para que usted salga muy preparado. El día de hoy se esperan temperaturas bastante frescas durante la mañana, pero el contraste totalmente marcado que continúa durante las 25. Las mínimas de 10, predominando cielos parcialmente nublados. En cuanto al día jueves, tendremos cielos con mínimas de 8 grados Celsius. En el caso de Irapueta, Salamanca y Celaya. El día de hoy, el amanecer, lo estaremos disfrutando a partir de las 7 con 8 de la mañana y el atardecer a partir de las 6 con 6 de la noche. Muy buenos días. Iniciamos ya este martes, el último martes de noviembre. Ya el día de mañana recibimos diciembre y 2022. En cuanto a las condiciones del tiempo, vamos a ver las temperaturas máximas. Tendremos ambientes frescos en Dolores Hidalgo, máximas de 21, las mínimas de 7, cielos parcialmente nublados. Para San Miguel de Allende, llegan de 23 grados Celsius. Para Irapueta, máximas de 26, ambiente caluroso para el día de hoy. Las mínimas de 6 grados Celsius, frías, cielos parcialmente nublados. El día de mañana, mismas condiciones para el día jueves, máximas de 9 grados Celsius. En el caso de Salamanca, llegaremos a máximas de 26, mínimas de 6 grados Celsius. De los 10 a los 9 grados Celsius. Y bueno, para finalizar en Celaya, tendremos máximas de 26 grados Celsius, las mínimas de 7, cielos despejados para el día de hoy. Muy buenos días, mi querida Siri. Arrancamos ya con toda la información del pronóstico del tiempo. Muy feliz. De 25 grados Celsius por la tarde, está aproximadamente despejado. Una temperatura que se espera por la nubosférica se reporta en 1020 milibares para esta jornada. El porcentaje, 5%. La nubosidad con el 55%. Se espera que esté por 2 grados Celsius. Mismas condiciones para Celaya, Salamanca e Irapueta. Estaremos llegando hasta los 27, 26 para Acámbaro. Las mínimas se mantienen frescas entre las temperaturas cálidas que tenemos que considerar. De grado Celsius, las máximas estarán llegando hasta los 20, con cielos. Muchísimas gracias. El día de hoy yo también vengo muy feliz debido a que nuestro equipo de León ganó. Tros por hora, chubascos aislados. Será lo que se espera para el noreste de la República Mexicana. En el norte, para Juárez, tenemos máximas de 16. Tros por hora, la mínima de 10 grados Celsius. Para nuestro bonito León, Guanajuato, a detalle, el día de hoy, la temperatura actual se reporta en 9 grados Celsius. Oigan, sí, todo muy bonito la decoración, pero ¿qué tal el recibo de la luz les va a llegar? Para el día de hoy, llegaremos a máximas de 26 grados Celsius, las mínimas de 8 con cielos parcialmente nublados. La temperatura actual de 10 grados Celsius, una máxima que se espera de 26 grados Celsius con cielos completamente despejados. Para Salamanca, llegaremos a una temperatura máxima de 2 Celsius, cielos despejados, parcialmente nublados. Durante la mañana, una temperatura actual que se reporta en 10 grados Celsius. Para Guanajuato Capital, 12 grados Celsius, la temperatura actual, una máxima que estaremos llegando a los 24, cielos despejados ya durante la noche. En Celaya, máximas de 27. Lo pudimos disfrutar a partir de las 7 con 13 de la mañana y el atardecer será a partir de las 6 con 7 de la noche. Así que, bueno, estas son las condiciones de pronóstico preparando en cuanto a las temperaturas mínimas. Como podemos ver, el día de hoy tendremos máximas muy cálidas de 27 grados Celsius, mínimas de 8 con cielos parcialmente nublados. Ya para el día sábado se espera que desciendan las temperaturas mínimas a los 6 grados Celsius, las máximas se mantienen en los 27 con cielos parcialmente nublados. Ya para el día domingo, nuevamente el día lunes, martes, tendremos temperaturas que desciendan ligeramente más. La presencia de viento de 1 kilómetro por hora, presión atmosférica que se reporta en 1015 milibares para esta jornada, que sea del 41%. La nubosidad con el 22 y la visibilidad se reporta con 16 en la tarde, máximas de 27, cielos completamente despejados. Esto para Dolores Hidalgo, San Miguel, la llena de máximas que estaremos alcanzando de 27, las mínimas de 7, mente nublados. En el caso de Morelia llegamos hasta los 27 grados Celsius con mínimas de 9. Para Querétaro también un día caluroso de hasta 27 temperaturas máximas. En cuanto al amanecer, lo estaremos disfrutando a partir de las 7 con 15 de la mañana y el atardecer a partir de las 6 con 7 de la noche. Así que bueno, estas son las condiciones del pronóstico de tiempo. Mínimas de 7 grados Celsius para Guadalajara, un día caluroso máximo. Una máxima de 33 para Mérida, Cancún tendremos máximas de 29, las mínimas de 24 grados Celsius. Villahermosa llegaremos a máximas parcialmente nublados. En el caso de Irapuato, máximas de 28 el día de hoy, mínimas de 7. También descienden las temperaturas mínimas para el día sábado a los 5 grados. Pudimos disfrutar a partir de las 7 con 15 de la mañana y el atardecer a las 6 con 7 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos ya este lunes con tal actitud y con tal información del pronóstico del tiempo. El día de hoy, las temperaturas, aunque no las percibieron, sí descendieron. El fin de semana, Ica de 6, una máxima de 24 con cielos parcialmente nublados. Ica se reporta en 1022 milibares para esta jornada. En cuanto al porcentaje de enecer, lo estaremos disfrutando a partir de las 7 con 17 de la mañana. Y el atardecer a las 6, muy agradable, las mínimas de 7 grados Celsius. Para Guadalajara tendremos una tarde calurosa de hasta muy cálidas. Llegaremos a máximas de 30 grados Celsius. Las mínimas de 21 cielos parcialmente nublados. En el caso de Mérida, llegaremos a los 32. Cancún, 29 con cielos completamente despejados. Para Jalapa llegaremos... ¿Qué tal? Muy buenos días. Llegó el momento inicial ya con esta última sección del pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que se mantienen los días. Una máxima por la tarde de 25 grados Celsius. Cielos parcialmente nublados despejados durante la mañana. Y durante la noche se espera una temperatura a las mínimas de 10 grados Celsius. En Ensenada también tenemos presencia de lluvia esta mañana. Las máximas que se esperan estarán llegando a los 7 grados Celsius. Máximas de 25 grados Celsius. Las mínimas estarán oscilando entre los 5 y los 7 grados Celsius con cielos parcialmente nublados. Acá en nuestro bonito Lago Guanajuato el día de hoy. Nos espera una temperatura máxima de 24, mínima de 8 cielos parcialmente nublados. Llegaremos... Para Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende llegaremos a máximas de 24 con mínimas de 7. Guanajuato Capital, 21. La máxima es el partir de las 7 con 25 de la mañana. Y el atardecer a las 6. Bastante calurosas. Alcanzamos máximas de 33 grados Celsius. Las mínimas de 16 grados Celsius. En el caso de San Luis Potosí marcaremos máximas de 25 con mínimas de 8. Cielos completamente despejados. Y ya para Morelia llegaremos a máximas de 23 grados Celsius. Para el estado de Guanajuato máximas de 25 esta jornada. Las mínimas de 8 para el día viernes ya para recibir el año. En Guanajuato tendremos máximas de 26 el día de hoy. Mañana llegaremos a los 27. Descienden ligeramente a máximas de 26 en Cuernavaca. Las mínimas de 10 con cielos como Guadalajara de 7. Ciudad de México de 6. Querétaro se mantiene en los 6. Y para Puebla las mínimas de 5 grados Celsius. Última de la semana, la última del año. Así que bueno, vamos a darle un toque especial. ¿Qué les parece a ustedes allá en casita? Espero que tengan unas mínimas en Morelia de 6 grados Celsius. Guadalajara llegaremos a los 26. Zacatecas 20 grados Celsius como máximas y mínimas de 6 grados Celsius. A detalle nuestro bonito de Guanajuato. El día de hoy la temperatura actual se reporta en 9 grados Celsius. Sensación térmica de 9. Salga abrigado esta mañana. Más despejados. Para Irapuato tendremos una máxima de 26. Cielos despejados. Temperatura actual que se reporta en 8 grados Celsius. Sensación térmica que se mantiene en los 8 grados Celsius. Para Salamanca llegaremos a los 26. Para esta tarde ya a partir de la noche se espera una temperatura muy agradable. De 17 grados Celsius. Predominando cielos despejados. Sin probabilidad de precipitación para esta jornada. Bueno, ¿cuánto capital? 10 la temperatura actual. Máximas de 23. Máximas de 23. Máximas de 23. Máximas de 24. Máximas de 24.